El inglés es hurdy-gurdy. Tengo un vídeo que se ve cómo funciona. La verdad es que está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo esto. La rueda esta funciona como si fuera el arco de un violín, ¿no? Y luego tiene esas tres cuerdas, pero luego estás... Es como si fuera un violín con autotune, ¿no? Porque no puedes tocar notas malas. No tienes que entrenar mucho el oído para afinar la nota. Como un violín que no tiene trastes, ¿no? La verdad es que flipas. Me pregunto si los sonidos esos graves los está haciendo con el instrumento también o solo está haciendo la melodía. Es bestial, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y la verdad es que si os fijáis también, está muy bien construido esto y está, yo qué sé, no tiene que ser un instrumento barato. Ves ahí justo en el lado, parece como arce, en inglés lo llamaríamos como flame maple, arce flameado, no sé si se dice así. Y dice el esraído, es un violín power metal, y sí Marietta, es súper hipnótico esto. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que una cosa que también le da mucho carácter es el sonido, el claqueteo ese que tiene las teclas, digamos, ¿no? Flipas tú, flipas qué instrumento más interesante. Andrév, Andrév Vinogradov se llama este hombre. Medieval dance, esto era el hurdy-gurdy este, que en español zanfona. Y... La verdad es que flipas tú, ¿eh? ¿Cómo suena eso? Eh, y luego había órgano y luego yo qué sé, un tamborcillo. André, Andrév Vinogradov. La verdad es que es bestial. La verdad es que es bestial.